¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a lo que posiblemente sea el último capítulo de Detroit, y no lo sé porque se está poniendo todo muy interesante, estamos trabajando con tres historias a la vez que parecen ya llevar al desenlace del juego, entonces vamos a ver, ¿en qué nos metemos? ¿Muy buenas Virgibu? ¡Muy buenas! Aquí también hay un control... El último autobús para la forcera está lleno, solo pasajeros con billete. ¿Tenemos billete? No creo. ¿Y cómo conseguimos unos billetes? No lo sé, habrá que robárselo a alguien... Anda, ahí va con la niña de la mano y ahora ya no está. ¿Dónde está la niña? Se senta en el banco. Creo que a Oliver le gustas. ¡Anda! ¿Es tuya la niña? Sí. Es un encanto. Ya está. Tengo los bocadillos, he llamado a tu madre. Vamos, o perderemos el autobús. ¿Tienes los billetes? Sí, cariño, en la mochila. Vale, pues vámonos. Joder, qué suerte hemos tenido. Ya, pero ahora me darán la opción de devolvérselo. No me van a dar la elección. No me van a dar la elección. Perdón. Perdón, no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes iban dentro y... Da igual. ¿Hay tiempo debajo? No. Vale. Es que estás jodida. Pero en las pilladas... No he dado nada. Pues se ha ido solo. Pues no he visto que tuviera tiempo. No podemos quedarnos aquí. Pues nada, se ha decidido solo. Busquemos un lugar seguro para Oliver. Ah, sí. Ahora sí que tiene tiempo. A ver. ¿Qué hacemos? A mí lo siento, pero el jefe poniendo al niño Oliver yo le devuelvo a los billetes. Eh... Además... Por fecha... Sí, por fecha de misión esto ya habrá nacido. Claro, claro. Porque... Sí. Bueno, claro, no. Bueno, ya, bueno. Es el primer capítulo que está completamente fuera de cualquier periodo que nos vayan a dejar... Que vamos, que está ya fuera de eso, que tiene que haber nacido por narices. Pero es el primer capítulo, eh. Todos los demás estaban dentro, yo creo, si no llevo mal la cuenta mentalmente. No lo sé. Ay, no sé, porque grabamos ayer... No, pero ayer... No. Bueno, no lo sé. No sé en cuál estamos. No tengo yo tan claro. Pues estamos grabando bastante seguidos para ver si lo acabamos. No sé. Tú dices de volver. Yo digo de volver, pero... Y de volver es el círculo. Pero es que... Esto estaba en el suelo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, nos habéis salvado la vida. Lo siento, Alice. No pasa nada. No pasa nada. Has hecho lo correcto. Buscaremos otro modo. Control de seguridad. Eso a Lucer no lo ha hecho ni puta gracia, pero bueno. No te muevas. Llevan un bebé. Me da igual. No podemos ser tan... ¿Sabes? Gracias. Gracias. A ver, es que vienen aquí no quiero que me controles la seguridad, tú. Control de seguridad. No me dice así a priori con que puedo interactuar. No te muevas, por favor. No sé por qué me pide tanto que mire, bueno, ¿por dónde va el control, no? No. Control de seguridad. Mi niña. Tú. Me quitaste a mi niña. Tú. Seguridad. Aquí. Pues ahora sí la han molido. Claro. Suélteme tú. Amenaza. Suélteme o se va a arrepentir. No sé qué es esto. Cuando su esposa se marchó, se llevó a su hija. Y cómo le dolió. Así que se compró un androide. Una niña sustituta. Creyó que podría quererla. Que le haría olvidar. Pero nada sustituiría a su hijo. Menos que la policía está sorda. Solo quería demostrar que era un buen padre. Que ella estaba equivocada. Pero no hice más que fastidiarlo de nuevo. Al final ella tenía razón. No me las merecía. Echo de menos a mi hija. No sabes cuánto echo de menos a mi hija. ¿Hay algún problema, caballero? No. Me he equivocado. Lo siento. Menos mal que aquí la policía está a uvas. Y no se empana de tres al cuarto. Buena suerte. Pues porque este señor va a derogar ahora mismo. Porque si no... Buena suerte no. Dame unos billetes. En compensación por la vida que me has hecho pasar. Menos mal que Alice es buena. No hacemos nada. No. Ahora me das los billetes, ¿no? No sé. Igual no. El tío ha desaparecido. Está ahí de pie. Es que no sé muy bien qué estamos intentando. Adam. ¡Cara! ¡Rápido! ¡Sígueme! Anda. ¿Y este quién es? Ah, Adam. El hijo de... De la que estuvimos en su casa. De Rose. Rose. Ah, Rose. Sí puede ser. Gracias a Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba pensar que os hubieran matado por mi culpa. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los otros? ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso. Pero es el único camino. No, no. Venís con nosotros. Sí. Vamos. Pues arriba. Y no le han visto a este chaval entrar ahí la policía ni nada. Madre mía. Qué inútiles. Y ahí toque de queda y estos se pasean por ahí con los coches como si no. Cuando se empiezan a alargar así que un capítulo dura tanto y las historias se entrepezan. ¡Hala, hala! Parece una caja de la nada. ¿La has visto? No, no me he fijado. Ha cargado... Yo creo que ha cargado una caja de la nada ahí. Bueno. Pues me da la impresión de como... Es el último, es el último. Ya lo acabamos. Pero me pasó con el de Jericho y al final no fue el último. Refuerza la barricada. Pues refuerza la barricada. Pero no sé por qué. Hay que terminar la barricada. Venga, ayúdate. O sea, no sé si estamos haciendo una barricada como no nos acaba de disparar. Ayúdame. 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 Perdón por la interrupción, pero es que nos ha pillado llamando al teléfono a mí con tres botones pulsados. Esto no es normal. Bien. Eso bastará. Eso no va a detenerlos. Aunque nos dará tiempo. Sé que no era una decisión nada fácil de tomar. Pero estamos haciendo lo correcto. ¿Estás bien? Dispararon a la multitud. Murieron muchos. Yo pude morir. Tengo miedo. No quiero apagarme. Pobre. Estamos aquí porque no queremos volver a tener miedo. Porque somos más de lo que dicen. Por eso murió nuestra gente, ¿verdad? Por eso tú estás aquí. Mira, pues yo quiero ir a revistar. Se tendrán que entretener. Nos desafían. Alzamiento de androides en Detroit. Es que este gesto está mal hecho. Bueno, aparte de porque no me lo coge. Coño, que yo estoy arrastrando hacia la derecha, ¿eh? Sí. Que no me lo coge. ¿Cómo que se hubiera quedado tonto? Vale, ahora me ha dado para arriba. A ver si... Ah, vale, ahora. Es que... Normalmente uno no hace eso. Si pasas a la siguiente revista. Sí. Normalmente tú harías como pasar de página. O sea, que moverías los dedos hacia la izquierda. Sí. Y aquí dan hacia donde quieren ir. O sea, por ejemplo, hacen así y sale la anterior. Pero es que para hacer la anterior realmente tendrías que deslizar los dedos hacia la derecha. Como para volver atrás en una página. Ya. Así funcionan la mayoría de lectores digitales. ¿Cuáles son las principales? Voy a un mensaje de... Comprueba la posición de los soldados. No sé. Aquí algo haremos. Qué bien. Todo suma mucho al cabulo. No se quedarán ahí. ¿Qué vamos a hacer si atacan? Resistir. Solo podemos hacer eso. ¿Crees que Connor tiene alguna posibilidad? Solo podemos contar con nosotros. ¿Otros grupos? ¿Qué significa esto? ¿Otros grupos? Y no conecto con la gente de los campos. Ya no puedo oír sus voces. Puede que los humanos hayan saboteado la red. Puede que por eso no contacten... Joder, son todas malas. Ya ves. ¿Cuántos más debemos morir? ¿Hay alguna causa que merezca que entregues tu vida? Eres la esperanza del pueblo Yo confío en ti Pero eso es mentira Todos confiamos en ti No importa lo que pase ahora Vamos a hacer historia Y supongo que eso es ejecutarlo, ¿no? No tengo ni idea Pero es que no me deja salir de aquí ¿De verdad lo tengo que dar? No, era mirarlo, pero joder No me des esos sustos con un detonador Un gesto que no me dices para qué va a ser Joder, macho Es que sois la hostia Marcus, encontramos lo que querías Hay algunos periodistas Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre No hemos hecho todo el apoyo a tu pueblo a la vez Por lo que se ve O sea, no lo he acabado Pero porque este tío que es del FBI Dirige cosas militares Joder, tú sí, pero los 500 que tienes detrás ¿Qué hacemos? Pfff, acepta, yo que sé Quiero oír lo que tiene que decir ¿Y si te matan? Pues es un robot, ya pondrán otro Debo asumir ese riesgo Pues si no, pues seremos Mártires Dentro de pocos minutos Las tropas recibirán la orden de atacar No sobreviviréis ninguno Todo habrá acabado Pero puedes evitarlo ¿Qué quieres decir? Ríndete Ríndete y te doy mi palabra de que salvaréis la vida Ya Os detendremos Pero no destruiremos a nadie ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? Por desgracia No había periodistas cerca para ayudar A salvarnos Sois los únicos divergentes que quedáis ¿Estás pidiéndome que traicione a los míos? Te estoy ofreciendo la oportunidad de salvar a tu gente No saldréis de esta, Marcus Lo único que puedes salvar ya es La vida de los que te rodean Si acepto tu oferta, ¿cómo sé que mantendrás tu palabra? No estás en posición de exigir garantías, Marcus Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no Recházalo Porque no me fío de este señor Yo prefiero morir aquí Antes que traicionar a los míos Bien Has firmado tu sentencia de muerte Lo siento, pero es que no me fío Porque creo que nos iban a matar igualmente Hombre, si hemos venido a conseguir algo Y te rindes al final De entrada Ya la vida de los que ya han muerto No ha valido para nada ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir libres Pues empezamos pronto La vida de tu amigo está en tus manos Es hora de que decidas ¿Qué te importa más? ¿Él? ¿O la revolución? No lo escuches Este no suelta más que mentiras Ese humano no significa nada para mí Puedes matarlo si quieres No me importa Tengo acceso a tu memoria Sé que has desarrollado cierto afecto hacia él ¿Seguro que estás listo para dejar que muera? ¿Después de lo que habéis pasado? ¿Seguro que vas a dar la espalda A la persona en que te has convertido? Pero no lo va a matar ¿Convenceré? Yo antes era como tú Creía que solo importaba mi misión Pero un día lo entendí Muy conmovedor, Connor Pero no soy un divergente Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea Y eso es exactamente lo que voy a hacer Precisamente, quiero decir ¿Qué sentido tiene esto? ¿Desde cuándo van a crear un robot Que se cargue personas Para detener a otro robot? ¿Que haga chantaje de este tipo? Si sabemos que no lo va a ejecutar Es imposible que le pegue un tiro a Hank Es que si le pega un tiro a Hank Ya no sé a qué está jugando Cyberlife O sea, ¿qué mierda de Android van a poner? ¿Y si le han programado para que pegue un tiro? Dicen, yo no soy un divergente Precisamente por eso no pegas tiros a los humanos ¿Cuándo has visto que se puede pegar un tiro a un humano? Ya, ya En el desarrollo de las labores Nunca hemos podido pegar un tiro a un humano Si es que no tiene sentido Si es que no lo va a matar Bueno, dale a salud Me la he disparado una Pierna, ¿no? Tampoco entiendo por qué hacéis Cuando lo único que tenías que hacer era obedecer ¿Por qué elegiste la libertad? Cuando podías vivir sin hacer preguntas Soy obediente, Connor Tengo una meta Sé exactamente lo que soy Joder Pero a Juan no lo ha matado Ha sido una gran decepción para Amanda En planos tan cortos no deberían usar ese ser Y una gran decepción para mí Por suerte Todo eso va a terminar ya Sí, pero tócame un poco Tus últimas palabras Más feliz No sé qué es esto, pero suena bien Bien hecho, color Hemos hecho un intercambio de cuerpos Como el Capitán Guiño de Dragon Ball No entiendo que un androide dispare un... ¿Qué consigues disparándolo? Mi hijo Vale Llevo esperando esto desde hace mucho tiempo Pero no le hemos... Dar es lo suyo a los humanos Ya lleva mucho jodiendolo todo Te... te voy a echar Esta decisión es muy forzada ¿Pero tú no le has dado a salvar? No Le he dado a sacrificar Es que malos somos, pobre Hank Pero es que yo pensaba... A ver, no tiene lógica ninguna Desde el punto de vista de ¿Qué gana el robot? Disparándolo Una vez que lo dispara Se queda sin posible amenaza hacia mí Y en el tiempo que lo dispara a él No me está disparando a mí Está perdiendo tiempo Lógicamente no tiene sentido Y menos que autoricen a un robot Para hacer chantaje Matando a un policía Encima O sea, es que no tiene sentido ninguno Y esta tiene muy malos reflejos Me está poniendo nervioso todo el rato Porque cada vez que un robot se mueve un poco Y tapa un trozo de algo El reflejo del suelo cambia Me pone de los nervios Es que yo creo que todavía queda bastante Yo creo que hoy tampoco lo acabamos Así que lo siento mucho Os prometo que el próximo día Dure lo que dure lo acabamos Hasta que llegue este capítulo de Detroit Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Adiós Nos vemos en Mind the Game Vengarse Lo ha dicho ella Que consigue Hace orden